¡Feliz de la semana con nosotros! ¡Buenas energías! ¡Levántese a bailar! ¡Feliz inicio de la semana! Bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Hoy vamos a hablar del departamento del Beni, Esmeralda de Bolivia, vestida de flores bañadas por los caudales de sus ríos opulentos, que mansos o turbulentos dan riego a los siringales. Suena la tambora, suena la danza, los macheteros, curbandos, saltos guerreros sobre la tierra morena. El achachairú y las pecesillas del río Mamorea lagan el paladar. Nuestro olfato, los lagartos, los árboles, los bueyes, intensamente y vellamente, ese es el departamento del Beni. Y revisemos las temperaturas en el eje troncal para esta semana, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Empecemos por el departamento de La Paz, parcialmente nublado, la mínima de un grado, una máxima de 15 grados centígrados. En Cochabamba, parcialmente nublado, la mínima fue de 8, una temperatura máxima de 26. Y en Santa Cruz, parcialmente nublado, una mínima de 3, una máxima que llega a los 25 grados. Seguimos recorriendo el país, Oruro, Potosí y Chukisaca. Acá empecemos por el departamento de Potosí, donde se registraba un día mayormente despejado, una mínima de 0 grados, una máxima que ascenderá a los 16. En el departamento de Oruro, tome nota, mayormente despejado con vientos, una mínima de 0, una máxima de 20 grados. Y en Chukisaca, parcialmente nublado, una mínima de 7 grados, una máxima que ascenderá a los 22. Seguimos recorriendo el país, tome nota, si usted se encuentra en Pando, Benigo, Tarija. Empecemos por el departamento de Pando, una mínima de 21, una máxima de 34 grados. Y atención, porque habrá tormentas eléctricas en este departamento, así que tome nota. En el departamento del Beni, parcialmente nublado, una mínima de 19, una máxima de 33 grados. Y en Tarija habrá lluvias, una mínima de 5, una máxima de 16 para el sur de nuestro país. Mucha demanda de trabajo, tienes mucho que recordar, son muchas fechas y datos, mucha información. Tienes una presentación importante con tu jefe, tienes que estar preparado. Necesitas tomar NeuroVimin, un neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria y aumenta tus funciones cerebrales, eliminando el cansancio mental. NeuroVimin, ilumina tu mente y recuerda que evitar el contagio del COVID-19 es tarea de todos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Permiso. ¡Suscríbete al canal!